el centro de gravedad bien bajito bueno la de abajo un poquito porque si no la golpe me la cago por aquí cuando es la carrera? el 20, 21 de agosto pero si no lo ves que estaba abriendo que ahí el 20 de agosto el 20 de agosto el 20 de agosto ¡Gracias! 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 Gracias.